Degas, Degas Degas, Degas Y yo la besa Como le gusta que esta Juan su mi hermana Su madre en Manahuana Lo que es la cabeza Juanaboy la fuma Bensa el tempo en la marihuana Marias su patita Pretando la suda por el flow Bailando en caramel Sin una mesa de pop Vuela como un solita Mancita se rompe el show Mientras que el DJ le por Yyyyyyyyyy Mi voz y gatita Caralita comiendo la función Comiendo cartería Tinturita en acción Deja que di maldilla y me tuvo la presión Pa' pagar la tensión, date dos que ha echado un flot A la candela va por encima, no se queda Tengo el pedoce que su cuerpo le se llena Tengo el culé que su boca solicita Me tiene el ojo loco, pues la pongo la pinta Se arriba las caricias, abajo te toca solita Los bien servicios que tengo por tu guardita Adicto de tu peso, en los de tu cinturita Pa' que ella sea tu cura, ella es mi curita Nos vamos a fuego donde el cuerpo lo perdida Le doy pa' el puro pa' el puro y se me chena Le doy más duro, más duro pa' me grita Yo rompe la dos, vuelvo a me grita Pa' no se venga si por el cuello la besa Como le gusta que su buena su media hermana Su media hermana, Juana, lo que la cabeza Juana va a ir a palma, besa el tiempo que ni a marihuana Pa' no se venga si por el cuello la besa Como le gusta que su agua su media hermana Su media hermana, Juana, lo que la cabeza Juana va a ir a palma, besa el tiempo que ni a marihuana Dale, que el humo le llega a la cabeza Y que lo combine con cerveza Juana, salita, busca tu presa Y la seduce con destreza Quiero besarle el cuello, bailar, hacerle el amor Quiero caerle su juego De la seducción, Juana se prende en fuego Cuando me le pego yo, cuando la acaricio Bailando reggaeton, quiero llevarla pa' casa Y hacerle un trisol, de mi cuarto piel loco De mi cama fridón Como el wiki, una piki, una seta de xpipi Y darle por la noche pa' que se levante Ella es mi mami porque dice soy su papi Yo quiero un cantito de eso que ella da de gratis Yo quiero que su cuerpo baila tu león del DJ Marí me arrebata, yeye toda aquí Quiero un historio, su victoria como la pillen María es piccola, lejos, caga la maquillen Quien es otra cosa rosa, busca la maquillen Beben, fuma, hierba y al garete vive Marí se deja sin ponerme, yo la besa Como le pulgas el agua, su media hermana Su madre hermana, juana, el loco en la cabeza Buena vay,ma vence, el remo piña marihuana House and cottage Las me calles, si parezco yo la besa Como le gusta ese agua, su media hermana Su madre hermana, juana, el loco en la cabeza Buena vay,ma vence, el remo piña marihuana ¿Qué sabe? Estamos matando Y se ve aquí Binarréco Chan, Chan, culture Tomaeldi Tomueli Chancho maldito, Chancho maldito. El rey de la plaza, Raffi, me dice que anda buscando la fórmula. Y la tenemos nosotros, sencillo. No se dan cuenta, a esto no le van a hacer rivick. Tú sabes quién soy yo, Chancho maldito, en la casa de placer. Gracias.